Aplausos Mi cara con tus labios Tantas horas Estuvimos tantas horas Confundidos y abrazados Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oriendo a ti Maldiendo la almohada oriendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Oliendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Tantas veces Paseaste tantas veces Tus labios por mi cuello Tantas veces Descansaste tantas veces Recostándote en mi cuerpo Tantas horas Nos pasaron tantas horas De besarnos sin aliento Que al llegar A mi casa me pasé Toda la noche oriendo a ti Maldiendo la almohada Maldiendo la almohada oriendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Maldiendo la almohada oriendo a ti Dándome vueltas me dormí Sintiendo tu boca Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Maldiendo la almohada oriendo a ti Dándome vueltas me dormí Y entre mis sueños Y entre mis sueños te encontré Y cuando de día desperté Seguí oliendo a ti Y cuando de día desperté Toda la noche oliendo a ti Maldiendo la almohada oriendo a ti Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo Hielo de la almohada oriendo a ti Amén 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 Amén